Pasamos a información del ámbito de obras públicas. El titular de esta área municipal, Carlos Semble, nos informó acerca del inicio de esta obra que comprende un trabajo sobre calle Frida Krausemann. Considera que es un trabajo importante, sobre todo en este contexto, y más aún porque trae un beneficio preponderante para los pobladores de esa zona, más allá de la conexión que permite como salida alternativa de la localidad toda vez que haya algún inconveniente sobre la Ruta Nacional 12. Esta es la entrevista. Bueno, la calle Krausemann es un compromiso de hace muchísimos años, por decir, no es una deuda, pero sí teníamos interés en unir físicamente el barrio Palomar con lo que vendría a ser la calle Paraguay, ¿no es cierto? Porque hay demasiada gente que transita en esta zona, y bueno, hoy por hoy el intendente, yo tengo que considerar que es bastante corajudo, ¿no?, para decir, emprender una obra de esta magnitud, porque realmente esto es exultados y compromete un ancho más que importante. O sea, iniciamos la obra de Paraguay hasta Pitanga con Boulevard, y después he contenido una calle de 12 metros de ancho hasta lo que vendría a ser la zona del Bajo, que es una primera etapa que se está haciendo ahora. Y luego, con el tiempo, considero que, bueno, con buen tindo el intendente va a continuar con esa obra hasta donde teníamos pensado hace muchísimos años, pero bueno, pese a la misma situación económica complicada que se vive, iniciar una obra de este tipo realmente demanda muchísima inversión, ¿no es cierto? Entonces, como que yo feliz la vida, porque realmente esto me encanta, me gusta, entonces, como que yo pongo todo lo que hay que poner. Y ustedes ven que hay equipos grandes, pesados, porque realmente la ruta está abierta en las partes, y uno hay que comprometer como 10 metros más de calle donde están los árboles y tierra, y esa tierra vamos a reciclar cuando hagamos la emperada. Y la madera, bueno, pertenece al dueño que es dueño de la tierra acá, ¿no es cierto? Es una calle muy importante, teniendo en cuenta que es uno de los desvíos más utilizados cuando hay algún inconveniente en la ruta. Totalmente, la calle Frida Krauseman es un bypass, ¿no es cierto?, de cuando realmente siempre hay inconvenientes sobre la ruta 12, donde se hacen los piquetes. Pero no obstante eso, tenemos que pensar en la gente que vive acá, y en la zona, esta primera parte que se va a hacer ahora, que son cerca de 300 metros, es permanentemente, por el mismo tránsito, mucha polvadera, ¿no es cierto?, o sea, y una vez que logremos hacer todo esto, considero que Dios quiere que se pueda hacer este año aún, termina un poco también así el fastidio de los que transitan a alta velocidad en esta zona, ¿no?